Yeah, que tranza banda, por acá Charly, el grupo en Estancia, con mi carnalito, el Gordo Pum, ANS Family, con DJ Loki, toda esa banda, para avisarles que vamos a estar el 6, en Querétaro, nos vemos ahí en el festival, en las fiestas de rap, con Acapella, Jera de la Mexa Mafia, Team Revolver, Gordo Pum, DJ Loki, toda esa banda, y el 8 nos vemos por San Luis también con la misma banda, nada más que va a estar Team Revolver a solas con DJ Loki, los boletos estén de preventas ahí en el Urban Shop, ahí nos podemos topar gente, nos vemos el 8, Pum!